Llevo el momento del perreo, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera esegú, esa te me deja con ganas de to Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera esegú, esa te me deja con ganas de to Llevo otra vez, los pantalocitos me quedan ricos, me quedan bacanos, me quedan bonitos Cosas más grandes, tú lo habías visto, te pongo rápido si ves que me lo quito Los pantalocitos me quedan ricos, me quedan bacanos, me quedan bonitos Cosas más grandes, tú lo habías visto, te pongo rápido si ves que me lo quito Se me ve chulo y apretaito, se me ve chulo y apretaito, se me ve chulo y apretaito Te pongo rápido si ves que me lo quito Pintas 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 Mami yo te doy baobao Haha wou Ella dice que yo soy mal hablao No mamita yo no soy mal hablao Que yo te hablo directo de Miami y el Cibao Eso deja el papelazo, para los turistas y los palaces Háblame claro, que tú sabes bien que te gusta lo malo Dale palo, yo te doy caramelo, pero deja los celos Ella dice que no está enamorada de mí, eso me conviene, lo miguelo Le gusta lo kinky, nati, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantí Le gusta el sexo, en exceso, y en el proceso, me pide un beso Y firme a ti, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romantí Le gusta el sexo, en exceso, y en el proceso, me pide un beso La vela tipo casi todos los week-ends, al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón ya comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele, mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le tiene A ti te gustan las chapas que vibran, te gusta, te gusta Sienta fruta con esta mamazota, no te gagas que la bepa se tenosa Te gusta cuando muevo mi chapota, tengo el día a tu jefa que cuidó si se sofoca Estoy peligrosa, tú me conoces, entonces gritemos el roce Por favor evitame un problema, siempre te aparece cuando bailes de crema No te ponga brutti baila, no te ponga brutti baila, 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 baila Dale, dale, dale